Es lo que decía un poco de Paco del ordenador, entiendo yo que vas en esa línea también, de que no todo es exacto en el fútbol, no son tácticas, estrategias, le falta madurez, no madurez, hay algo que son emociones en el fútbol también, ¿no? Y que es lo que hace que un estadio con 90.000 personas aplauda más, menos, vuelva a ilusionarse, vuelva a creer, vuelva a sentir, ¿no? Y creo que Lopetegui olvidó que el fútbol también es sentimiento, ¿no? Y no se puede entender que en un año sin fichajes, este chico creaba algo de ilusión. Porque la gente quiere caras nuevas, y entonces el madridista decía, Vinicius decían que era bueno, les quitó la ilusión Lopetegui. Yo creo que al entrenador a veces hay ataques de entrenador que son muy técnicos, tácticos y todo lo que quieras, pero les falta sensibilidad. Y si quitamos la emoción al fútbol y la pasión a la afición, el fútbol muere, ¿no? Y creo que Lopetegui, él mismo, se fue muriendo y acabando con la ilusión, una ilusión que no transmitía al público y que dejó de transmitirla al propio equipo, ¿no? Sin duda. Pero además, quítale la detalle.